Hola a todos, como comentaba María José, trabajo en el Museo de la Ciencia y el Agua y ahí tenemos hasta el final de año una exposición que se llama El Lado Oscuro de la Luz, Contaminación Lumínica. Algunos de vosotros habéis estado ya, de hecho Juan Antonio le hicieron la famosa foto y el poema a partir de la visita al museo y a la exposición y sobre todo os quiero invitar a que vayáis a ver la exposición. Yo casi siempre estoy en un museo, así que os paséis por ahí, si no me veis por ahí preguntáis por mí y estamos ahí una hora o el tiempo que tengáis vosotros hablando de Contaminación Lumínica y de todas las cosas de la exposición. Aquí solo tenemos 10-15 minutos, así que solo voy a hablar de un pequeño aspecto de la Contaminación Lumínica. Quizá el más típico, el más clásico es el de la observación del cielo, la observación de las estrellas, aunque se ha hablado antes de los ciclos biológicos y la Contaminación Lumínica nos afecta. En esta imagen de satélite que tenemos aquí de 2012 se ve toda la energía que se está desperdiciando. Por supuesto esto afecta a la salud humana y también afecta a los ecosistemas, que metamos en la atmósfera una cantidad de luz artificial increíblemente grande que durante miles de millones de años no ha existido. Pero nos vamos a fijar sobre todo en las vocaciones científicas y la observación de las estrellas. Neil deGrasse Tyson hablaba de la observación del cielo, como sabéis es astrofísico, divulgador científico y además es director de un planetario. Y cuando hablaba de la importancia de observar las estrellas, las estrellas y demás, pues entre otras cosas decía que nos servía para poner en perspectiva quiénes somos, los humanos, y además que era algo intrínseco para los seres humanos. En el siglo XX tenemos dos imágenes muy icónicas que nos sirven un poco de poner en perspectiva nuestro lugar en el universo. Una es, esta está tomada por el Apolo XVII, en general todas las fotos de las misiones Apolo en las que por primera vez hemos visto la Tierra desde fuera en todo su esplendor. No se lo hemos podido ver de fuera, los primeros selfies. Y esta que puso Juanjo al principio, que es la que es de 1990, un poquito más reciente, y es la del punto azul pálido. No sé si en esta imagen lo estáis viendo, pero ese es el punto azul pálido que se vio antes, que ya nos enseñaron antes Juanjo, que ha servido de inspiración a mucha gente, incluido, pues, hay un blog que probablemente conozcáis, que está en honor a esta imagen, y que es muy importante. Es un blog muy bueno, que os recomiendo a todos, si alguno no lo conoce. Pero, aparte de, por mucho impacto que tengan estas imágenes, las fotos son impactantes, son muy importantes, y poner en perspectiva quiénes somos y dónde estamos, vistos desde fuera. No se puede contemplar el cielo es igualmente impactante, y además lo que hacemos con nuestros propios ojos, yo creo que tiene más valor siempre que lo que vemos a través de cámaras, incluso de telescopios, lo que vemos directamente con nuestros ojos. Nos puede impresionar muchas cosas de ver el universo, la distancia a la que están las estrellas, lo que carga la luz en llegar a nosotros. En la primera charla de Juanjo con me hicimos alucinados viendo toda la cantidad de estrellas y de planetas y de planetas con posible herida que hay en nuestra galaxia, en general en el universo. Pero yo creo que esta imagen, una imagen en mitad de un bosque en el que se ven miles de estrellas y la Vía Láctea, esta imagen es realmente lo más importante a la hora de muchas cosas. A la hora de ver lo pequeños que somos en el cosmos, una lección de humildad. Y hay muchas cosas, hay muchas formas de crear vocaciones científicas, hay muchas formas de llegar a los niños, a los jóvenes, pero quizá no hay otra más directa que llevarles al campo o a la montaña y que observen esto. El problema es que a veces hay que irse más lejos, y desde luego en las ciudades no es absolutamente nada, y en el campo y la montaña empieza a ser cada vez más difícil. Así que la mayoría de la gente no tiene oportunidades de tener esta visión. Esto, en contra con respecto a lo de aprender, no lo sabe. Hay un libro, no sé si alguno lo conoce, que se llama Anochecer. Anochecer fue uno de los primeros relatos de Asimov, y luego lo convirtió uno de sus últimas novelas. Cuando yo era pequeño y leía Asimov, no tan pequeño como Juan Antonio, pero casi. Asimov estaba muy de moda, tanto como divulgador científico, también con libros de historia, como como escritores de edición. Ahora creo que está muy olvidado, pero bueno, no sé, ¿alguien ha leído este libro? ¿Sí? ¿Alguno así? Bueno, aquí se trata el tema, pues como el de la fe y la ciencia, del que hablaba antes Isidoro, ¿me habéis un poquito hecho una buena introducción a la charla? Y de lo que trata es de un planeta en el que orbita, en vez de alguna estrella, está en un sistema múltiple estelar, en el cual siempre hay uno o más soles en el cielo. Y lo que ocurre cada dos mil y pico años es que en un momento en el que solo hay un sol en el cielo, se produce un eclipse. Y cada dos mil y pico años hay un anochecer, hay un momento de oscuridad. Pues lo que ocurre en el libro, un poco lo que cuenta la historia, entre otras cosas, es cómo en una sociedad en la que se ha desarrollado la ciencia sin poder observar el cielo estrellado nocturno, pues cuesta mucho que esa sociedad se ubique en el universo, le cuesta mucho saber dónde están. No tienen una cosmología como hemos podido desarrollar nosotros, con dificultad. Y otra cosa que cuenta en esa historia es que cuando llega la noche, hay unos astrónomos que predicen que sí que se va a producir ese anochecer e intentan preparar a la gente a que no se asuste, van a haber unos momentos de oscuridad. Pero para lo que no estaban preparados, ni siquiera los astrónomos que sí que habían predicho esa oscuridad, era para lo que se iban a encontrar. Es decir, que no iba a haber oscuridad, sino que iba a haber esto, un cielo totalmente estrellado. Y eso produce el caos y el asiento de la civilización, que luego tiene otros dos mil y pico años para volver a rehacerse. Así que la gente enloquece cuando ve un cielo totalmente estrellado. Esto puede parecer un poquito exagerado, pero mi experiencia, tanto trabajando en planetarios como en observaciones astronómicas, es que a la gente le impresiona mucho un cielo estrellado. Incluso le da miedo. Y hay una historia que la he leído en muchos sitios. El último sitio que la he leído fue hace unos meses en este libro, que habla en general de la luz, de la luz artificial y de su evolución, y que cuenta que en el terremoto que hubo en Los Ángeles en 1994 hubo un apagón. Y hubo un montón de llamadas a los servicios de emergencia comentando que tenía que haber habido, con el terremoto, algún tipo de escape que quizá era peligroso, que se había formado una lume muy extraña en todo el cielo, de color plateado, que soltaba todo el cielo, y que si eso podía ser tóxico, si era peligroso y demás. Por supuesto lo que estaba viendo la gente era la Vía Láctea. Y es un poco triste que la gente se asuste al ver la Vía Láctea y que no la conozca. También ha sido un estilo estrellado de una fuente de cultura desde siempre. Yo he estado desde 2007 hasta el aire de Onda Regional, que cerraron el programa, estuve colaborando en un programa musical hablando de astronomía y de otros temas, de ciencia. Y pues, como era un programa musical, contaba mis historias de astronomía y poníamos canciones relacionadas. Pues os puedo asegurar que en un montón de años del programa nunca me faltaron canciones para que hablara de sobreestrellas, planetas, la Vía Láctea, etc. Hay muchísimas, por supuesto, de arte y demás. También nos sirve para orientarnos en el cielo estrellado. Son cosas que estamos perdiendo hoy en día. Las aves también se orientan con las estrellas, incluso las escarabajos, o sea, lo he mostrado hace poco. Pero nosotros desde siempre nos hemos orientado por las estrellas. Quizá lo primero que se enseña cuando empiezas a conocer las constelaciones y el cielo es a encontrar la estrella polar. Esta línea de aquí es hacia donde apunta el norte, hacia donde apunta el eje terrestre. A lo largo del tiempo, con el movimiento de precesión de la Tierra, esto va cambiando. Ahora, en el 2000, 2000 algo, hacia el 2100 estará prácticamente justo sobre la estrella polar, pero ahora estamos muy cerca. La estrella polaris, que llamamos la estrella polar. Fijaos que vivimos en un momento particular en ese sentido, porque en todo el recorrido que sigue, o no pasa por ninguna estrella, o pasa... Hace 5.000 años estaba aquí, en Rubán, en una estrella de la constelación del dragón mucho menos brillante que la polar. La polar no es que sea una estrella de brillo excepcional, es una estrella de brillo que va a señalar el norte en la historia de la Tierra, si no se produce ningún cambio inesperado. Entonces, sin embargo, la mayoría de la gente no... La estrella polar es un poco el límite de lo que se puede ver en una ciudad normal. Si hay una exageración de un tren eje lumínica, ni siquiera se ve la polar, normalmente se puede ver, pero con mucha disfruta. Y la mayoría de la gente le cuesta mucho encontrarla en el cielo. La primera referencia a orientarse por las estrellas, que hay por escrito, que hay literaria, está en la Odisea. Pone que Ulises se orientaba gracias a las estrellas encontrando el norte. A lo mejor no es el mejor ejemplo cuando hablamos de orientarnos, porque Ulises sabe que tardó 20 años en hacer un plan que hace unos pocos días, pero... La cuestión es que la primera es que nos hablan de un marino orientándose por las estrellas. Por cierto, no hablan de estrella polar, ni de ninguna estrella en concreto, porque se supone que sería por aquí, más o menos, por esta época cuando se escribió la Odisea. Y como ven, de ninguna estrella cerca. Lo que sí que hablan son de las estrellas circunculares. La osa mayor, la osa menor, dragón... Las estrellas que están cerca de donde estaba el norte y que siempre señalaban, a grosso modo, donde estaba el norte. Por cierto, este movimiento, el de la precisión, es el que hace que no solo cambie donde está el norte, en el cielo, sino que es uno de los motivos, no el único, por el que las fechas de los horóscopos no coinciden con la actualidad. Digo esto, lo de los horóscopos, porque una de las cosas también con las que siempre nos encontramos cuando hablamos de estrellas al público, es que absolutamente todo el mundo sabe cuál es su horóscopo, cuál es su constelación. Todo el mundo dice, yo soy Virgo, yo soy Libra. Luego, cuando tú le preguntas, ¿pero por qué eres cáncer? Bueno, Rosana, yo quiero ver cáncer, que soy cáncer. Por supuesto no la saben encontrar en el cielo, casi nadie. Y también cuando le preguntas por qué es cáncer, no lo saben. ¿Pero por qué? Dicen, ah, bueno sí, claro, porque nací en julio. Y yo, vale. Pero si naciste en julio, ¿por qué eres cáncer si naciste en julio? Y no eres Leo, si naciste en julio. Pues no sé, porque lo dice. ¿Quién lo dice? Este señor, supongo. Este señor, que es... A lo mejor lo más bueno no lo conocéis, pero el hombre de las casas del revés en los noventa era muy famoso. Y era... Pues... Bueno, esto también nos lleva a lo de la fe y la ciencia. Pues supongo que el no conocer las estrellas nos lleva también un poquito a tener estas creencias pseudocientíficas. Por cierto, hablando... Yo tengo SQM, no sé si... ¿Alguien sabe lo que es el SQM? ¿Nadie? Bueno, aparte es una enfermedad ficticia que no existe, que no la tiene nadie, claro. ¿Cómo es? ¿Sensibilidad química múltiple? ¿Estás diciendo? Vale, es un medidor de la calidad del cielo. Se llama SQM. Pero sí, pero es que cuando hablo de SQM, yo al principio lo aconsejado, pero yo en alguna observación digo, voy a sacar el SQM, que es Sky Quality Meter, lo que significa. La gente dice, ah sí, eso es una enfermedad muy mala, que no puede soler suavizante. Y digo, ¿qué? Vale. Y entonces, si hemos quedado que nos estamos perdiendo mucho por iluminar y tenemos una locura de iluminación, supongo que cuando iluminamos es por algo, es porque estamos ganando algo. Cuando le preguntas a la gente por qué iluminar, la mayoría de la gente te habla de dos cosas. Para tener seguridad viral y para tener seguridad ciudadana. Es decir, para que haya menos crímenes y para que haya menos accidentes. El problema con eso es que, aunque absolutamente todo el mundo se siente más seguro cuando hay luz, no hay absolutamente ningún estudio que avale eso. Hay sorprendentemente pocos estudios que relacionen cantidad de luz con seguridad ciudadana o con índice de accidentes y los que hay o no son muy significativos o pues algunos dicen que aumenta el primer, otros dicen que disminuye cuando aumenta la luz. Así que teniendo en cuenta la cantidad de luz, la energía y el dinero que gastamos en iluminar y todos los efectos adversos, todo lo que nos perdemos, es sorprendente que solo por una sensación, o puede ser un sesgo perfectamente, un sesgo cognitivo, por la sensación de seguridad que tenemos, de forma natural. Sin ningún estudio que la avale, que lo llenemos todo de luz. De hecho, lo que sí que está claro es que si nosotros iluminamos así una fachada, pues nosotros podemos pensar que esto es un accidente tranquilo. Pero si queremos iluminar bien, hay que iluminar uniformemente. Y desde luego no iluminar mucho, hay que iluminar poco. Fijaos que a este señor de aquí, con pinta sospechosa quizás, no le estaba volviendo. Estaba aquí. Está ahí. ¿Lo intuitís? Pero si estuviera mejor iluminado lo veríamos. Así que muchas veces es contraproducente, seguro. Y como mínimo, hay dudas al respecto. Así que, mi consejo... He cumplido 10 minutos. Y mi consejo es que apaguemos la luz en general, siempre que nos sea imprescindible y necesaria. Apagamos la luz y soplemos... Podemos empezar apagando la vela esta de aniversario, soplándola. Y con eso nos despedimos. Bueno, aquí está el Twitter de la exposición y seguimos hablando allí, si queréis. El mío personal y el del museo, que no lo llevo yo, pero bueno, también asistéis informados de todas las actividades del museo. Pues muchas gracias. Bueno, pues mi charla, mi intervención es muy distinta de lo que nos ha dicho antes. Pero estoy muy contenta de que hayamos tenido estas intervenciones antes de la mía. Porque así corrobora que los que nos dedicamos a la enseñanza, tenemos que insistir, insistir, insistir. Y cuanto más, bajo, mejor, para que luego podamos tener estos pedazos de científicos que intervienen con estas maravillosas competencias que nos están dando y están maravillosos trabajos de investigación y de... Bueno, pues yo soy química. Soy química de la promoción del 73, que ya vive mucho. Y me encanta todo lo que huele a la ciencia. Todo. Yo soy forofa de la física, de la matemática, de la astronomía, de la biología. Me casé con un químico y tengo dos hijos, que uno es matemático y otro es ingeniero bíblico. Así es que en mi caso se me inspira ciencia por todos los años. Llevo 37 años, que también he vivido un poco, enseñando de profesora en el Colegio Salcillo de Molina de Segura. Es un centro concertado que tiene alumnos desde infantil a bachiller, desde los 3 a los 18 años. Así es que el ambiente y el caldo idóneo para poder investigar y poder hacerles cosas desde abajo. Pues yo, como estamos entre amigos, y para no pasarme el tiempo, me voy a permitir que la intervención sea así un poquito leída y un poquito... Porque si no, la segunda seguridad que cumplo, me paso de ti. Así es que no me voy a decir. Pásatelo ciencia. Eso es como he titulado yo a mi chale. Porque he haciéndole un guiño a la frase, pásatelo en grande. Disfruta aprendiendo, disfruta entendiendo, disfruta investigando lo que ocurre a tu alrededor. No, esto es lo que yo he intentado, e intento conseguir en mis alumnos. Hay una frase de Einstein, que dice que es, que dice, solo una vida vivida para los demás, merece ser vida. Y yo he intentado conseguir que mis alumnos aprecien la enorme contribución que están haciendo. Cantidades científicas, como han dicho antes algunos de los que han intervenido, han dedicado, que están dedicando su vida a conseguir algo que aumentará el bienestar de la humanidad. ¿A base de qué? A base de horas y horas de trabajo, de estudio y a veces de alejamiento de su familia. Todo, absolutamente todo, por la ciencia. Y yo espero haber también ayudado a mis alumnos que hay gente que está haciendo eso y que les tenga la numeración. Y como yo no me dedico a la investigación, pues pensé, a ver, Mary, ¿qué puedes hacer tú para poner tu grano de arena en hacer la vida esta frase? Y dije, bueno, pues voy a montar con mis alumnos mi proyecto dedicado a conseguir que entiendan y valoren la importancia de la ciencia, de aquellos que la viven, que la disfrutan y que la hacen grande día a día. Me gusta la ciencia creo que desde que nací. Yo perteneco a una generación, porque ya tengo años, que vea muy difícil acceder a estudios superiores y no quiero ni contaros, ha estudiado universitario. Si a eso se me añade que eres mujer, que eres de un pueblo de nomas de tres mil habitantes, que eres de una familia humilde y que encima de todo se te muere tu padre cuando tienes apenas 15 años, pues mi caso de cultivo la que doy me va a quedar en mi casa. Pero tuve suerte, se hallaron todas las estrellas de los que no ha hablado Miguel Ángel, todas las estrellas del universo se hallaron a mi favor y pude terminar mi bachiller y pude hacer mi licenciatura en química. Yo era una niña murrada, disfrutaba haciendo operaciones cuando era pequeño, y mis padres, que eran de este pueblo pequeño y me habían dicho, se llamaban viejos, tenían un par que todavía existe y entonces había una especie de camión que hacía el transporte de mercancías, de paquetes, de pliego a murcia y de murcia a pliego. Y todos los sábados en ese camión venía un cubo de zinc que teníamos en mi casa, lleno del pescado que teníamos que servir como peritivo los dominicos. Mi padre, en cuanto me decía ese cubo, cogía un plato, me lo llevaba de gandas, de gandas blancas de San Almería y me decía, pesarás, mira lo que hay, cuántas gandas entran en 100 gramos, yo lo pesaba en un peso de estos platillos que tenía los tringos en mi casa, contaba las gandas que había en 100 gramos y con datos que él me daba, que nos había costado el kilo de gandas y el tanto por ciento de ganancia que le esperaba obtener, yo tenía que sacar a cómo teníamos que dar la docena de gandas para el peritivo. Si aceptaba la operación, era yo la que ponía el precio en la pizarra del bar, y si no aceptaba, lo ponía él, y yo tenía que investigar a ver dónde me voy a divulgar. Bueno, pues, cuando yo empecé a trabajar, hace esos años que os he dicho, 37, pues mi obsesión era que a mis alumnos les gustara lo que les explicaba, pero que vieran su aplicación en las vistas prácticas de la vida real. Eso yo siempre muy teatrera en todas mis explicaciones, a mí me gusta hacer teatro con los problemas, y me gusta que ellos también lo hagan. Y los libros de texto, o los que nos dedicamos a la enseñanza, pecan de fríos. La ciencia, para que ilusiones, necesita tener un corazón que las hagan. Y a eso solo lo podemos conseguir, eso solo lo podemos conseguir, los que nos dedicamos a la enseñanza, a los profesores. Los que estáis divulgando, los que os dedicáis a divulgar ciencia, y a hacer que uno se divierta con ella, estáis jugando un papel muy importante en la humildad de esta ilusión. Porque los alumnos necesitan respuestas a sus preguntas. Y nuestra misión es transmitible esa ilusión respondiéndose. En estos años de profesión, mi biblioteca se ha llenado de libros con alma, como yo le llamo. Y ahí pues ha aparecido entre otros temas, a la docena con la física, a la docena con la vímica, los rebegados, la cuchara de los guantes, el guaternado, la alguna pisada sin moja, mucho. Yo empecé cogiendo una maleta, llenando de esos libros y llevándomelos a mi aula, y haciéndole a los críos una hora de lectura, una vez al mes, una vez al trimestre, de vez en cuando porque a ellos no les gusta mucho. Pero comprobé que les gustaba, y que me pedían esos libros en el préstamo. Así es que, pues, empecé a darle vuelta a la cabeza, a ver cómo podía hacer algo que nos ilusionara caberme. No paraba de pensar, de pensar. Así apareció la Casa de la Ciencia, el proyecto de la Casa de la Ciencia. Era un lugar de mi colegio en donde los alumnos iban a hacer algo que no se hacía en el aula. Pues, ¿cómo qué? Pues, como había una exposición de elementos explosivos, elementos de colores, elementos venenosos, o una mesa donde había divertimentos matemáticos que ellos cogían y resolvían, o una mesa donde se hacían experimentos divertidos, de física y clínica, cosas así. Incluso una mesa donde yo les llevaba juguetes y se les explicaba el funcionamiento físico, la aplicación física de ese juguete. Los pequeños de mi colegio, los pequeños, los pequeños de tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, cuando entraran, los ojos se le habían como plato y preguntaban y preguntaban miles de cosas. Eran los que más se ilusionaban. Así que yo pensé, pues eso me ilusionaron desde pequeña, que despide el gusanillo de la curiosidad científica. Así que me propuse entrar a sus clases, a hacerles cosas de ciencia. Y allá aparecía yo a medir con ellos el número pi, con una galleta y un plato, o a medir la realidad, explicándoles como una balanza de un dinamómetro, explicándoles que no era lo mismo más a depeso, o a hacer un sistema periódico a su medida, o a explicarles quién era este o aquel científico. Y empecé a llevarles dibujos de científicos que ellos se llevaban en estilo de caricatura y les daban una cartulina plastificada con Jiménez, con Marie Curie, con Einstein, con Navasiel, para que se llevara y lo pusieran en el cocho de su habitación. Así que en las habitaciones de mis peques fueron apareciendo cada vez estos científicos. Bueno, pues ellos cada vez querían más, cada vez más y cada vez más. Así que apareció nuestro proyecto estrella. Menuda ciencia. Ciencias de mayores para niños pequeños. Pues menuda ciencia aúna todo esto. Ir a las clases de los peques, a explicar ciencia de otra manera, montar una exposición anual y que los mayores se les enseñe a los pequeños. Que los mayores preparen una gran feria científica que la preparamos una vez al año, alrededor de San Alberto Magno, y con los pequeños vayan a ver lo que ahí se está haciendo. O, pues, hacerle un calendario científico con un científico mensual en donde se ponen todos los expositores de los pasillos de las aulas con su descubrimiento, su biografía, y en donde se le da esta cartulina que os he dicho practicar. Porque yo pienso que hay que empezar el trabajo. No nos queda más remedio. Cuando el árbol es chiquitico, es cuando se les puede dar el agono necesario para que vayan creciendo con esa savia llena de ciencia. Y los que trabajáis en secundaria, en institutos, yo os aconsejo que os pongáis en contacto con los centros de primaria que hay por vuestro alrededor. Y o bien vosotros vayáis a ellos o invitéis a ellos a que vayan a vuestro instituto. A ver cosas. Enseñan ciencia, si ven que tus alumnos y fusiones, es como una duda. Cada vez quiere ir y implícanme y busca otro valor añadido. Fueron apareciendo otros proyectos. Ciencia Solidaria fue uno de ellos. Era un proyecto que nosotros realizamos con la colaboración de la Asociación de Voluntarios de la Antigua Baja de Mediterráneos. Porque Juan, mi marido, era el presidente de dicha asociación de voluntarios. El proyecto consistía en que los alumnos respondían a unas preguntas de algo que se estaba haciendo en el Colegio de Ciencia. O bien la exposición que habían montado, o bien unos divertimentos matemáticos que se le daban. Y por cada alumno que participaba, la Asociación de Voluntarios nos pagaba, nos daba, un desayuno para la Asociación de I. Como participaban 600, 700, 800 alumnos, pues la Asociación de Voluntarios daba 600, 700, 800 desayunos para dicha asociación. Fue un proyecto precioso que duró 4 o 5 años. Igual. Y este año hemos puesto en marcha Ciencia en Familia. Que ya os comenté por el cambio de civil lo orgullosa que me sentí de mis alumnos que participaron. Es un grupo de 16 alumnos del cuarto de ESO no muy brillante. Hay 4 o 5 que académicamente son muy buenas. Pero el resto tengo algunos que para mí sería muy difícil cómo clasificarlos y para la PISA no quiero ni contar. Pero el otro día pues se crecieron y se crecieron y se crecieron hasta el infinito y vaya como dice Clara Grima en su libro maravilloso y dejaron a sus padres con la boca abierta y a mí con los ojos llenos de lágrimas de verdad porque le he explicado qué es eso del del esceno que es el Coltan y las implicaciones que está teniendo en el Congo el bosón de Gil el carbono 14 le he explicado bastantes cosas que quién es Adanturi y la injusticia que se convirtió con él los padres alucinaban y yo en acto de él así es que la ciencia te engancha te engancha y nuestra labor es transmitir ese espíritu que el arte en los centros de enseñanza no todo el mundo está por las labores hay alguna energía negativa acumulando por ahí de algún que otro cambio energético pero nosotros lo hemos hecho nosotros a ver tenemos que hacer que todas esas personas hacerles ver la frase que he dicho al principio solo una vida mi vida para los demás merece ser mi vida y nosotros necesitamos científicos científicos como los que hemos visto ahora mismo y todos los que hay y eso se consigue de trabajo si no lo ilusionamos no lo vamos a tener eso ya lo garantizo así es que siempre he pensado que si a un alumno tiene ilusiones con hechas de creaciones lo tendremos para algo para siempre a ellos si les interesa aprender siempre les interesa aprender y no les importa en qué condiciones están os lo puedo garantizar yo estoy colaborando con la aula hospitalaria y les he explicado utilo para el público les he explicado enlaces configuraciones electrónicas trigonometrías artímedes a críos y a crías con anorexia con neumotores con tratamiento de leucemia con esta un montón de aparatos y ellos quieren aprender quieren aprender y quieren que tú les enseñes no les importa cómo estés por lo tanto nuestra mano para motivarlos y para que la ciencia no pare nunca y si ellos lo hacemos ellos tendrán nuestro relevo y tendremos científicos en el futuro que no les importará el tiempo que echen no les importará ni lo que van porque eso será lo de mí le importará solo una vida para los demás merece la pena ser vivida así que si lo hacemos pues como dice Juan María que está y aquí mi cariño el árbol y de la ciencia brillará y lo más alto ha sido un placer compartir con vosotros en una semana y lo más alto no les importancia y lo más histoire la ciencia tina